Que nosotros queremos ser aceptados por la gente Si ya Dios te aceptó, te importa que la gente no te acepte Vamos, yo no sé si vine a hablar con alguien Yo vine a sacar lo que tú tienes de Dios por dentro Aunque el diablo quiera o no quiera Yo voy a manifestar el cielo Aunque el diablo quiera o no quiera Yo voy a manifestar la gloria Porque Dios en estos tiempos está levantando mujeres fuertes Pero también está levantando hombres con valor Hombres que también están decididos a seguir avanzando Hombres que también son motivados a ser amables y generosos Hombres que también se caracterizan por su persona Que aceptan lo que el Padre quiere No sé si usted se explica cómo es posible que una simple piedra Haya derribado a un gigante tan grande A un gigante tan poderoso ¿Sabe lo que estaba diciendo? Que Jehová estaba en medio de esa piedra Que Jehová estaba en medio de hervir Que Jehová estaba en medio de su pueblo y su remanente ¿Cuánto manifiestan al Padre esta tarde? Y dicen vamos a manifestar Que los infiernos vean Que el diablo vean Y comprendan Que Jehová está en medio de su pueblo Que Jehová está en medio de su pueblo Gracias por ver el video Gracias por ver el video